Nunca antes una novela te ha tocado el alma, como escalera al cielo. Yo siento lo mismo que tú. Una historia donde el amor, así como crece, duele en el fondo del corazón. ¿Saldrás adelante sola? Donde las promesas podrían quedar en el olvido. Si Jung-Sul lo decepciona, te aseguro que será tuyo. Un romance destinado a sufrir por tanto odio. Pasiones te trae nuevamente la telenovela que cautivó a millones de espectadores. Dos hombres enamorados de una misma mujer. No tengo ninguna duda de que él haya llegado a amarla, pero estoy seguro de que yo la amé tanto como la amo a él. Regresa, escalera al cielo. Comenzando el 20 de enero por Pasiones.